En el cielo de la verdad Y buscas a mí porque me quiero Y hoy porque te amo Y el pito tocador Y si se quiera por qué se lo me pasó ¿Cómo fue que no sentaste otra vez? Y buscas a mí tuya no me olvidas Y el pito ya no me olvidas Y el pito ya no me olvidas de mi amor Y si por algo no se le amo Básala y lleva la cara Es nuestra diferencia Y el día se queda sobre la cama Y si por algo no se le amo Básala y lleva la cara Es nuestra diferencia Y las orillas se quedan Sobre la cama Y el día se queda sobre la cama Y si se quiera por qué se lo me pasó ¿Cómo fue que no sentaste otra vez? Y el día se queda sobre la cama Y el día se queda sobre la cama Y el día se queda sobre la cama Cuando le llega la cama, entre estas diferencias hervidas se quedan sobre la cama. Y a este cargador se le ama, cuando le llega la cama, entre estas diferencias hervidas se quedan sobre la cama. ¡Suscríbete al canal!